Oh, oh Compañero marcado como objetivo mas buscado Eliminemos enemigos y aseguremos alijos para quitarles ¿Qué onda uno Johnny eh? El tiro Por su cabeza Está arriba, está arriba el puerco Está arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya wey No esta Ay wey Atencion, el area es peligrosa No les va porcos Ya viene una entrega de armamento No La verga ¿Está en el techo o donde? Si, se vean que si Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo El gas se esta aproximando El perro corrio El perro corrio El perro corrio Tu compañero se ara despliega, bien hecho Genial Mami Esta madre parece un puto ten chingo de cuartos a la verga Marcando hostiles Tu pelotón llego a la zona segura No No Pindele we Aquí hay uno herido Acá me Va a una entrega de armamento El perro corrio 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 Destinor Yo baby Julio We Yo soy, yo soy güero, yo soy Aquí en esta casa soy un chingo de raza, yo se Hay dos equipos Maldito balas, ¿no hay balas ahí? 1-2 Hey Johnny, compra balas, no pasa con la feria Johnny Enemigo entrando en el área Madre, no tengo balas Fuera baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Lo tienen atrás, ya cerró el equipo que le estoy diciendo cabrones Ya está finalizada, los precios están ajustados Ahora para que ver veo, dando aca Enemigo marcado Gato acercándose El resolvimiento terminará, que valga la pena Objetivo abandido, marcando a los demás Unición aquí Porque aquí arriba de mi traigo un puerco, güey Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Me queda sin balas, me queda sin balas Me queda sin balas, me queda sin balas Estás de pinche cuerpo ¿Ya lo marearon? Pinche muero No 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 me estos las armas que agarro no tienen balas a la verga No mames, que pedo Este para acá güey, me están apuntando, este para acá, este para acá, este para acá Johnny que pedo, no te escuchas Ah, güey Tenía el micrófono apagado No lo había visto No lo había visto, hijo de su puta madre Qué coraje Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora No, güey Hay enemigos cerca Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino No veo ningún puerco No los escuché, la neta Enemigo, ahí Vamos por el ahora, vamos por el ahora Atención, enemigos detectados Vale, ahora sí Vamos por aquí Bien tocado, se fue ese puerco Enemigo entrando en el área Arriba Hijo de puto Va a subir, va a subir Estoy perdiendo, te regalo Llegando Llegando Estoy haciendo mis perras aquí Machi Achigando, ¿puedo subir ahí? No puedo subir Sí Oye, te meto, mandemos a buscar acá, no te voy a ir Pégale aquí Pónde la vamos a dar, pónde la vamos a dar Pónde la vamos a dar Sí, vale Pónde la vamos a dar Marco la, marco la tienda arroba Agua, está desplegando un wey ahí Ahora sí der Ondas Pónde la va a ir Almen Para el agujero caliente el pinche Ebro ahí Ya ha Almen Almen Tiene la va a ir Almen 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 Sele, apáguenme Caz aproximándose, marcando nueva zona segura Vamos con los virus de arriba, güey Estación de suministros, enemiga de... Un chingüero, lleva siete bazas, no mames Verga, están reviviendo un p*** de gente Marquen las tiendas Ahorita voy a revivir este güey ya, traigo tres mil baros Vamos a ir por este lado Vamos a tirar balas, güey, no te echa falta Se brincoó rico p*** Rodo, la tienda está arriba, o que ahí está atrás Ahí viene el gas Por aquí Solicito... Hay que avanzar, güero, hay que rostar por el izquierdo, vente Vámonos Seguro segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Vente para acá, güey, vente para acá con nosotros, güey No te calles, güey, chingos Vente para acá, güey, vente para acá con nosotros, güey, no te calles, güey, chingos Súbele para acá arriba, Federico Cuanto estoy buscando a ver si hay cuenta una p*** bengala, güey, p*** No, no es ni verga En los baños, güero, abre todos los botiquines, a ver si salen bengalas, güey Apoyo de mortero en camino Los enemigos están cayendo la zona, aquí vienen Sí, güey No, me he tirado No, güey Cállese, perro, llorón Estos arriba, güero, o sea, ya Zona segura reubicada Tropi enemigo destruido El base está avanzando Vamos a la zona segura Ya ¡No! Hijo de p*** Ponges a tu madre, los de arriba, güey No, ya tengo video ¡Jo. Ah, sí Se me hace que fue el mas perro en la partida, no? No mames, no hice ni una baja güey, me paso de verga, chingado No pinche güero, presta el pinche pa güere No mames, nada más descocidote, los hiciste, garras El infierno, esta repleto de objetivos, no? Hora de evaluar Nadie te puede detallar a poco La pena de twice el rojo, el mas malco Te robaron el protagonismo, eh? Asistente Ahi esta La guerra es para los guerreros Asifista, que codonco la reisita A ver... Que yo soy el salvador wey no? No, 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 no... Yo era la porrista wey, yo le estaba echando animus wey Dejen... dejenme acercar a los cuerpos, ahorita vengo Eh, ahorita, voy a, voy a, vamos a mandar, ahorita regreso wey, no me tardo A los 30 minutos Um...